Conocer tu cuerpo es el primer paso para aprender a sacarte partido. ¿Sabrías decir qué forma de cuerpo tienes? Ponte frente a un espejo y analiza tu figura. Según sea rectangular, redonda, triangular o con curvas podrás elegir la ropa que te favorece para compensar los defectos. ¿El objetivo? Proporcionar las formas y equilibrar las zonas de tu cuerpo. A continuación te mostramos las formas de cuerpo. Descubre cuál es la tuya. ¿Qué forma tiene tu cuerpo? Cuerpo rectangular. Características. La forma rectangular se caracteriza por ser una figura recta proporcionada pero sin cintura destacada, con medidas similares en hombros, cintura y cadera. Consejo. El objetivo es definir cintura. Para ello daremos volumen a hombros y caderas. Apuesta por las prendas entalladas y evita los cortes rígidos, pantalones de tiro bajo para resaltar caderas, líneas diagonales para resaltar curvas, escotes en V para estilizar escote y marcar cintura. Cuerpo triángulo invertido. Características. La forma de triángulo invertido se caracteriza por tener los hombros más anchos que la caderas. Destacan el pecho y hombros frente a una cintura, cadera y piernas más estrechas. Consejo. Equilibrar las caderas y evitar volumen en la parte superior. Puedes dar volumen a la parte inferior con colores claros, estampados y volantes. Reserva los colores oscuros y sin volúmenes para la parte superior, los botones y detalles de venir del pecho para abajo. Evita tops y camisetas sin tirantes que resaltan los hombros, y tejidos gruesos o cortos con pantalones pitillo. Cuerpo reloj de arena. Características. La forma de reloj de arena tiene las medidas más proporcionadas siendo hombros y caderas de medidas similares, con cintura destacada y piernas estilizadas. Consejo. Destaca tus curvas proporcionadas sin aportar volumen extra con ropa entallada, no pegada, que marque cintura con escote sube, cinturón, vestidos cruzados. Consejo. Evita los abrigos y prendas oversize, las blusas y faldas con volúmenes para no romper tu simetría. Si tienes poco pecho evita las prendas superiores oscuras muy pegadas o con cuello cisnio vuelto. Cuerpo redondo o forma de manzana. Características. El cuerpo redondo o con forma de manzana tiene los hombros redondos. Torso, espalda y cintura ancha con tendencia a caderas estrechas, y brazos y piernas más delgados. La grasa se acumula en el abdomen, que puede resaltar más que pecho y glúteos. Consejo. El objetivo es desviar la atención del centro del cuerpo. Evita blusas y vestidos ajustados, cinturones anchos, volúmenes y detalles en el abdomen. Puede resaltar la parte superior destacando pecho con vestidos corte imperio por debajo del pecho. También desviar la atención a la parte inferior enseñando piernas. Cuerpo triángulo o forma de pera. Características. El cuerpo triángulo o forma de pera se caracteriza por tener las caderas más anchas que hombros y pecho. Tendencia a acumular grasa en caderas y parte alta de los muslos, con trasero pronunciado y cintura más marcada. Consejo. Para crear una figura proporcionada el objetivo es desviar la atención de la parte inferior. Dar volumen a la parte superior con prendas coloridas, con estampados, detalles. Elige partes de arriba del largo adecuado, ni corto ni largo. Debe quedar debajo del hueso de la cadera. Unas mangas anchas estilo kimono ayudarán a dar volumen a los brazos. Las blusas con detalles en el cuello, hombreras, escotes redondos o barco te ayudarán a ensanchar visualmente los hombros y escotes corazón para destacar pecho. Por ejemplo, apúntate al oversize o capas de prendas superpuestas en la parte superior, usando cinturón estrecho para destacar cintura. Cuerpo rombo o diamante. Características. El cuerpo rombo o diamante es el contrario al reloj de arena. Como la, forma manzana tiene cintura ancha con hombros y cadera estrechos, pero con cuello corto, y piernas delgadas. La tendencia es acumular grasa en abdomen, pero también en pecho y brazos. Consejo. Tu objetivo es disimular el abdomen, estilizar brazos y cuello. Estiliza los brazos con mangas francesa, de largo tres cuartos, y tu cuello con escotes V. Evita cuellos largos. Las blazers con hombreras ligeras y escotes palabra de honor ensancharán tus hombros, y para la parte inferior los pantalones, largos rectos y acampanados en el bajo te ayudarán a compensar la estrechez de pantorillas. Evita los pesqueros. No use ropa muy ajustada. Evita prendas superiores de tejidos gruesos. No use ropa. No-no entonces. Empezes las guyas aaringe los' próxima arremen. ¿Por qué también te luz encontrar esta ropa muy ajustada? Ya